Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori El día de hoy chicos estaremos jugando Simón dice Simón dice pisame Ok, tenemos que pisar a estos marcianitos O que son estas cosas que están, nubsitos Marcianitos Ok, tenemos que pisarlos, verdad chicos Quiero hacerles una invitación porque el 30 de julio Se va a estar presentando el show oficial de Karim juega en Tepic Nayarit Y el 20 de agosto en Ciudad de México En el Teatro Silvia Pinal No se lo pueden perder, habrá una fiesta sorpresa Para la venta de boletos lo pueden hacer En karimjuega.com Ah, ok, tenemos que pararnos encima de las tartas Chicos, o de los waffles estos Ok, tenemos que observar Vamos a ver, dice párate La rosquilla, creo que era esta O no, este, ay no se Ay, si, 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 si Ok, siguiente, siguiente, siguiente Observa, hamburguesas Panecitos, eh Plátanos, en fresa Fresa, creo que era esta de aquí, no estoy segura Chicos, no estoy segura, ay Espero que si, ok, si Perfecto chicos Ronda número 3 Coincidir dos del mismo Ok Ok, 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 ok Ay caray Ok, no se, que, que hago Que hago, que hago Dos iguales Dos iguales Al siguiente, aquí está Simón, este Simón, ¿verdad? Salta sobre el brazo Sobre el brazo Ah, oh Ah, o sea que no lo toque, ¿no? O sea, no lo debo de tocar Ok, vamos, vamos, vamos Ay, no Me ha pegado el brazo Ay, cada vez viene más recio Ya se paró Ay 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 Cálmate, Simón Oigan, Rebica es la ganadora todo el tiempo ¿Qué onda? ¿Quién es Rebica? Dice, ronda final ¿Qué es esto? Haz el sándwich más alto Ok ¿Qué? Pero, ¿cómo hago el sándwich? Solo camino No puedo caminar Ah, tengo que darle ahí O sea, ¿y luego? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Esto está complicado, ¿eh? No sé Dice que tengo que hacer el sándwich más alto Pero no sé qué tengo que hacer Algunos juegos no los entiendo, chicos Consigue monedas aquí Oh ¿Nos dan moneditas? Oh, sé que sí Oh, tenemos muchas monedas, chicos Nos han dado bastantes monedas No sé por qué Dice, encuentra tu sombra Encuentras tu sombra Ay, tengo que encontrarme a mí misma Acá estoy Oh, está fácil por la coronita Ahí está, listo Ya, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Tengo que buscar otra? ¿No, verdad? ¿Ya? ¿Nada más eres solamente una? Sí ¡Woohoo! Y la ganadora sigue siendo Rebeca No inventen Atrapa mis cabezas Atrapa mis cabezas Ok Uy, uy Ok, vamos a agarrar una cabeza Vamos a agarrar una cabeza Uy, uy No, no puedo agarrar ninguna cabeza Ahí está ¿Agarré o no agarré? No, no agarré ninguna ¿Verdad? ¡Ay! Hay que agarrar esas cabezas Pero no puedo Está muy complicado No, creo que no agarré ninguna cabeza ¿Verdad? Siguiente Dice Evita los focos, chicos Ok Los focos o las luces rojas O es igual Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Y bien Si tocamos esto Nos dan puntos ¿Eh? Nos dan puntos ¿Qué es esto? Cruza la lava ¡Ay, no inventen! ¿Pero por dónde la vamos a cruzar? Ah, por estas cosas de aquí Uy, uy Uy, mamá 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 Uy, mamacita ¡Ay, no! Ay, pise, 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 pise ¡No! Esto está complicado, chicos Me pongo nerviosa ¡Ah! No puedo ¡No puedo! ¡No! Ya me quemé las patitas ¡Estoy perdido! Simón me pone muy nerviosa, chicos Se me pone muy nerviosa ¿Y ahora qué es esto? Vete a casa ¿Cómo que me vaya a casa? ¡Ah! Soy una ladrona ¡Ay! ¿Y ahora esto qué es? Vete a casa ¿Qué es esto? ¿Qué soy? Ah, el cuadrilátero El cuadrilátero Aquí Ah, ya me ganaron ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está ¡Listo! Ahora nuevamente soy una ladrona ¡Ay! Ya no alcancé a llegar ¡Oh! Eso estaba chido, eh, amigos Estaba chido Ya voy en cuarto lugar De ser de las últimas Ya voy en cuarto lugar Ya, ya le estoy ayudando un poco A los juegos de Simón Dice, chicos Dice Prepárate para seleccionar A la persona que diga Bandido ¿Bandido? Ah, es este Este, 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 este Eh, cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Es este Siguiente ¡Bombero! ¡Ay! ¿Cuál es el bombero? ¡Este de aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No he podido ganar ni uno solo, chicos! ¡Ay, vete! Esto es muy complicado Dice Encuentra las colas ¿Qué es eso de las colas? ¿Las colas? ¿Qué es eso? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Los perritos! ¿O qué? No entiendo ¿Cómo que encuentre las colas? ¿Será los perros o qué? No entiendo ¡Ay! ¡No entiendo! ¡Que alguien me explique! Dice, copia mis movimientos Ok Es este Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí la tiene ¡Ah! ¡Wow! Ok, otra vez Ah, no Siguiente movimiento Es este Ah, no Tenía que ser doble, ¿verdad? ¡Ay, no! Eran dos movimientos ¡Ay! Fue la única dispareja ¡Ay, no! Ok, se abre de pies De cabeza Y... Ok Se abre de pies De cabeza Y luego este Creo que era así Ok Estamos parejitos ¡Hala! ¡Qué chido! ¡Bravo! ¿No lo hice bien? ¡No! Dice Karim que no lo hice bien Yo pensé que sí lo había hecho bien En las últimas dos Encuentra tus pies rápido Encuentra mis piernas Aquí está una ¿No es mi pie? No ¿Dónde está mi pie? ¡Ahí! 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 Aquí está mi pie ¡Ay! ¿Cómo lo agarro? ¡Ah, no! Es lo del monito Agarra la cabeza ¡Ah! Ese, ese ¿Cuál, cuál? No tengo que buscar ¡Ay! Es que aquí está Karim A mi lado Me está ayudando, chicos Porque yo no entiendo Muchas cosas ¿Tú ya lo has jugado, Karim? Sí, yo sí ¡Ah! Yo pensé que tenía que encontrar Mis partes Hace el arco iris más largo ¡Corre! Camina, camina ¡Ah! Y me roban aquí mis partes ¿Verdad? ¿O no? No Ah, no ¡No! ¡Perdí! ¡Soy una perdedora, chicos! ¡No inventen! Este video está haciendo Un fracaso conmigo ¡Me pasaron al sexto lugar! ¡No! ¡Qué triste con mi vida! Tenemos que llegar Al primero o segundo lugar, chicos Me tengo que poner Más busa caperuza ¡Wow! Miren todas estas cores, chicos Son los movimientos Este me gusta Este está bien chido Solamente pierdo y pierdo Y se pisa mis caras Ok, vamos Vamos, Cori Vamos Rápido, 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 rápido Rápido, 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 Cori Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Tenemos que ganar esta Tenemos que ganar esta Tenemos que ganar esta Vamos, vamos, vamos ¿Tenemos que pisarlas varias veces O solamente una? El ganador es Rebeca ¿La tenemos que pisar nada más Una vez o varias veces? Dice ¡No me pises! ¡Ah! Ok No debemos de pisar a los marcianitos, chicos ¡Ay! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡No los quiero pisar! ¡No los quiero pisar! ¡Au! ¡Ay, mamacita! ¡No los quiero pisar! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Acá hay muchos! ¡No los quiero pisar! ¡El ganador es Cori! ¡Me puse en primer lugar, chicos! ¡No lo puedo creer! ¿Qué va a ser? ¿Qué es esto? ¡Quita mis granos! ¿Y cómo los quito? Ok, nada más tengo que presionar así Ok, vamos a quitarle los granos a este amigo, a Simón ¡Ahí está! Vamos a quitarle todos los granos ¡Hay que reventárselos, chicos! ¡Guácatelas! ¿Qué es esta cosa? ¡No, no gané! Hice mi mayor esfuerzo y no gané reventando granos, chicos O sea, ronda 4 Prepárate para contar Cuenta el número de bolas El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿7? 7, 7 Ahí está, 7 Cuenta el número de neumáticos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Sí, verdad? El número de calcetines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿O 3, 7? Creo que sí ¡Ay, no gané! Pero bueno, quedé en segundo lugar ¡Eh! Segundo lugar Ya vamos mejorando Ya vamos mejorando Prepárate para comer lo que diga Comer tacos ¡Checa arriba! ¡Ay! Es que agarré un pulpo Comer taco Aquí está el taco ¡Checa arriba! Checa arriba Eh, pollo, 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 pollo ¡Ay! Me quitan el pollo ¿Dónde el pollo? Aquí hay pollo Aquí hay más pollo ¡Rosquilla! ¡Rosquilla! Aquí tenemos una rosquilla Acá hay otra rosquilla Acá hay otra rosquilla ¡Uy! ¡Lagador! ¡Ah! ¡Gané, chicos! ¡No lo puedo creer! ¡Victoria! Que bueno, quedé en tercer lugar Pero no pasa nada Al menos nos hemos subido Ahí, chicos Ronda 1 de 5 Ponte tu ropa Ponte tu ropa ¿Dónde está mi ropa? Acá está mi ropa Bueno, esta es mi cabeza Eh... ¿Y dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? ¿Quién tiene mi ropa? No veo mi ropa ¿Mis calcetas? ¿Mis calcetas? ¡Ay! ¿Y dónde está mi ropa? Ah, ya la traigo puesta ¿Por qué? Ya la traía puesta ¿O qué onda? No me di cuenta ¿A qué hora? Dice Encuentra mis canicas Mis canicas Ok, tenemos que encontrar Aquí hay una ¡Ay! Ya me la ganaron Aquí hay una ¡Ay! ¡Me la ganaron! Aquí hay una ¡Ay! ¿Pero las tengo que agarrar o qué? Ah, no Nada más con que paso encima de ellas Ok, vamos a buscar las canicas ¡No! Solamente encontré como una Las demás todas me las ganaban Chicos ¿Fusiona tus clones? Acá está Acá está uno ¡Ay! ¡Ay! Es como Encuentra tus clones ¿No? ¿O qué? No entiendo A ver Acá está otro Ah, acá estoy otra vez 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 ¡Eh! ¡Gan! Ah, no Pensé que había ganado Yo no sé por qué Pensé que yo había ganado Dice Pisa las piedras Correctas Ay, no inventen Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy ¿Cómo voy a saber? No quiero perder Ok, para acá Para acá Uy, para acá Estamos a punto de llegar Chicos Para acá ¡Eso! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! Gané, ¿verdad? ¿Gané? ¿Gané? ¡Sí! ¡Victoria para Cory! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Menos mal Gané un ¡Ala! ¿Qué es esto? Dice Detente cuando Esté mirando Detente cuando Esté mirando Ok ¿Avanzamos? Uy Uy, 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 uy Uy, mamá Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Uy, 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 uy ¡Ahí está! ¡Listo! ¿Qué lugar quede? Si quieren que hagamos la segunda parte de Simón Dice Dejen esos deditos para arriba No olviden suscribirse al canal Si es que aún no forman parte de esta familia Compartan este video con todos tus amigos Y ya lo saben que nos vemos en otro videito No olviden pasar al canal de Family Juega Y al de Dylan Juega Porque está subiendo un chorro de videos súper divertidos Muchos retos y toda la cosa Así que bueno Nos vemos Bye bye